Hola, mi nombre es Ramón, tengo 24 años, estudié pedatecinaria en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente estoy cursando el máster de Investigación Clínica en Salud Internacional. Este máster lo que trata es de abordar las patologías o las enfermedades que afectan a todo el mundo, tales como la malaria, el chagas o también enfermedades crónicas. Es un máster oficial, con lo cual además te abre las puertas no solo a la especialización en salud internacional y a las enfermedades que afectan a todo el mundo, sino que también permite la realización de un doctorado. Una vez que hemos terminado el máster podemos acceder a un doctorado oficial. Quizá lo que más he aprendido durante el máster ha sido no solo gracias a lo que los profesionales nos cuentan, que hay muy buenos profesionales que vienen de distintas partes del mundo, sino también el hecho de cómo nos complementamos unos alumnos a otros, porque somos de distintas edades, de distintos perfiles y de distintos países. Entonces lo que quizá más me choca es la forma en que tratamos los mismos problemas en distintas partes del mundo o desde distintas disciplinas, el enfoque multidisciplinar del máster. Bueno, Barcelona es una ciudad que nadie puede decir lo contrario, el clima es genial, es una ciudad muy viva, muy creativa y tienes oportunidad de interactuar con muchas personas de distintos lugares y eso creo que es enriquecedor también a nivel personal. En el mundo de la veterinaria se nos tiene a lo mejor un poco encasillas en la parte clínica y a mí me gustaría trabajar en ese sector de la veterinaria que abarca las enfermedades que afectan tanto a las personas como a los animales, que quizá son las más relevantes, como por ejemplo hemos visto recientemente con el ébola, también ocurre con la tuberculosis, con la dificultad para erradicar ciertas enfermedades como la malaria.